Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Vamos a entregar en dos partes, ahora entregamos una primera a 8 emprendedores de 100 y pico mil pesos. Samuel seguramente lo tiene mucho más en detalle los montos a cada uno de los emprendedores. Pero es parte de un proceso que venimos haciendo sistemáticamente todos los años. Es decir, todos los años venimos entregando en 3 momentos del año créditos a emprendedores. Vamos sumando ya en total en estos casi 4 años de gestión 2 millones de pesos, que representa el 50% aproximadamente de lo que se ha entregado durante toda la existencia de la Casa del Emprendedor desde que la fundamos allá por los años 2000, que había sido en ese momento todo un desafío, porque parecía que promover el emprendedorismo era tiempo perdido. Porque no se iba a restablecer esta incubadora de empresas, no iba a tener nunca su espacio físico, no le iban a dar lugar a otras. Y sin embargo fue una rueda cuyo engranaje está dando resultados. Así es, está dando resultados y que se alimenta permanentemente con conocimiento, con experiencia. Es decir, porque esto no es solamente entregar un préstamo. Esto es cambiarle la cabeza al emprendedor diciéndole, bueno, no solamente lo que vos sabés hacer es necesario, que está muy bueno que lo hagas y que así está bien, sino que además tenés que aprender otras cosas. Y aprender a administrar, que es fundamental, es decir, quien no administra por ahí no llega al final del proceso. Aprender a hacer marketing, aprender a comercializar, aprender a hacer un montón de cosas que son necesarias y bueno, todo el proceso previo a la entrega de un emprendimiento tiene que ver con la formación para que el emprendedor pueda tener esa herramienta y pueda ser un emprendedor exitoso. Y la muestra de que realmente es un emprendedor exitoso es que nosotros tenemos más del 90% de pago en término y más del 90% de sobrevivencia de las empresas que nosotros acompañamos a través de la Casa del Emprendedor. Y esto se logra justamente porque uno va construyendo experiencia y sobre la experiencia uno va sabiendo cómo encarar, digamos, cada proceso, cómo ayudarle al emprendedor para que se consolide, para que una pequeña empresa, como el caso, hoy da un ejemplo, Amipac, que nació en un garaje y que con el acompañamiento, con la capacitación, con la formación, con la entrega de créditos, se fue consolidando y hoy es una empresa que tiene más de 50 empleados y que exporta. Quiere decir que es posible, los procesos son posibles y estos procesos lo que ayudan es a generar valor en la comunidad, a generar valor que es necesario luego para todas las demás cosas que necesita la comunidad. Los estados, el Estado fundamentalmente, el Estado local, el Estado provincial, el Estado nacional, tiene que trabajar mucho en la potenciación de los emprendedores y mucho en la potenciación de las empresas. Si nosotros logramos ser exitosos en la generación de valor, todo el resto es posible, hacer acción social, cultura, obra pública, todo es posible porque los emprendedores sostienen esa capacidad de generar valor después para traducirla en el beneficio a la comunidad. Si vamos a los créditos concretamente, ¿a cuántas empresas se van a estar beneficiando y el monto aproximado? En el año se aprobaron 19 solicitudes, o sea, son 19 emprendimientos. En el año se reparte la entrega, como dijo Ezequiel hace unos segundos, en esta van a ser 8 emprendedores por un total de 111.000 y en toda la gestión, como dijo el Intendente, en todas las líneas, no solamente en la línea local, vamos a estar llegando a un financiamiento de casi 2 millones de pesos para todos los emprendedores. Agregando a lo que dijo el Intendente, en este proceso se trabajó también la forma asociativa. Hoy tenemos un grupo textil, un grupo de jóvenes profesionales, tenemos la Asociación de Emprendedores que está en Formación y que se va entusiasmando haciendo cosas. Hoy la integran 12, 13, pero por ejemplo anoche hubo una reunión y había cerca de 30 emprendedores. Entonces todo este proceso de ayudar al emprendedor a su emprendimiento, también en un lugar donde es capital nacional del cooperativismo, el asociativismo es muy importante para generar competitividad para el territorio, en eso trabajamos. Con Ezequiel desde hace mucho, más hincapié en esta gestión con Sunchales, que es la forma en que un territorio puede ser competitivo. Es decir, no solamente a nivel de empresa hay que trabajar asociativamente, sino también a nivel comunidad. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.